Una de las noticias importantes del fin de semana tuvo que ver con el rescate de este grupo de andinistas 16 expedicionarios que intentaron hacer cumbre en un cerro, el cerro Cam, en Malargo, y lo lograron, pero luego lo sorprendió un temporal, estuvieron un poco más de 48 horas desaparecidos, sobreviviendo en la montaña con muy duras condiciones de tiempo, y finalmente cuando lograron ser ubicados, se conoció la noticia del fallecimiento de Graciela López, se ha dicho en principio, el cuerpo todavía no ha sido recuperado, que podría haber sido víctima de un edema pulmonar y distintas enfermedades que afectan a las personas cuando son sometidas a este tipo de circunstancias. En línea está el doctor Ignacio Royé, que es médico que trabaja en el parque Aconcagua durante la temporada de ascenso al Colosio de América, a quien vamos a consultarle sobre qué cosas le ocurren al cuerpo cuando es sometido a este tipo de condiciones. Doctor Royé, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Bueno, queríamos preguntarle justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones habituales a las cuales se ve sometido un cuerpo, el cuerpo humano, cuando se enfrenta a ese tipo de condiciones tan duras, no? ¿No? Temperaturas de 20 grados bajo cero, una altura de, en este caso, hicieron compra en un cerro de 4.200 metros de altura. Bueno, que nos contara un poquito sobre ese tema. Bueno, perfecto. Sí, la verdad que no es un cerro de gran altura y, según he escuchado, no implica gran dificultad, pero sí le jugó en contra acá el tema del clima. Así que, por ende, los síntomas que puedan haber tenido en la altura, y más que es un grupo, tengo entendido, que tenía algo de experiencia, que habían estado por Aconcagua y demás, es un grupo que debe haber estado ya expuesto a la altura y conocer un poco los síntomas de la altura. En general, siempre el cuerpo va dando señales, ¿no? Son como signos de alarma, son reglas de oro que uno mismo se las puede ir midiendo. Hay un famoso score de Lake Lewis, que es el score del mal agudo de montaña, el cual, con unas simples preguntas y clasificando los síntomas que uno va teniendo, puede ir anticipándose a los futuros problemas que vaya a tener. Pero, como te digo, no ha sido un cerro alto, como decías vos recién, y no creo que hayan estado expuestos mucho tiempo a la altura. Yo creo que en las condiciones en las que estaban deben haber hecho cumbre y bajado rápido, y quizá los agarró el temporal de bajada, o se perdieron, no sé qué. ¿Qué cosa habrá pasado exactamente? No conozco los detalles, pero a mí me suena más a una hipotermia lo que le ha pasado a esta paciente que otra cosa. Esperaremos, bueno, algún informe oficial por parte de los médicos, el forense y demás. En general, por la experiencia, doctor, las personas que hacen este tipo de deporte, andinismo, o que a veces intentan hacer cumbre en la concagua, ¿están preparadas, son conscientes de la situación en la cual se van a meter, por decirlo de alguna manera? Y lo que vemos en Aconcagua, sí, nos encontramos siempre, yo lo suelo clasificar o separar en dos tipos de visitantes que tenemos. El montañista profesional, por así decirlo, o deportista, o que va acompañado con un guía profesional de montaña, que son los que realmente no nos dan ningún tipo de problemas, que entran y salen del cerro prolijo sin generar ningún tipo de inconveniente para los equipos de trabajo de allá arriba, ni siquiera para la montaña. Es la gente que hasta cuide el ambiente, va caminando por la montaña y va levantando la basura que por ahí va quedando. Hay gente que sabe, gente que no da problemas. Y el otro grupo que yo siempre hago la diferencia son los turistas. Hay gente por ahí que va sin experiencia, que simplemente es atraído por el hecho del logro deportivo personal y demás de la cumbre del Cerro Más Alto de América. Y sí, da problemas. Sobre todo cuando entran solos a Aconcagua, cuando entran sin un guía, porque hay veces que estas personas que no han subido ninguna montaña antes y quieren hacer el Aconcagua de una, a veces no generan problemas. Casi siempre que van con guías de montaña no generan problemas. Y van en expediciones comerciales muy bien organizadas, que les arman la carpa, les arman las bolsas de dormir, les llevan la comida a la carpa, les gestionan los riesgos, los miden y van adecuándolos y ponen realmente a la gente a la cumbre. Hoy las empresas están muy profesionalizadas con respecto a esto. Así que no dan problema. Los mayores problemas que tenemos en Aconcagua son la gente que... Los turistas que van sin guía, sin guía profesionales de montaña, suelen dar problemas. Pero bueno, este año, por ejemplo, hemos tenido una muy buena temporada. Un solo desaparecido. Y acá en Mendoza hemos tenido una sola persona hospitalizada grave en una terapia intensiva. Son temporadas y temporadas. Esta temporada ha sido atípica. Llámese suerte, clima, buena tarea de prevención de todos los que trabajamos arriba, tanto a guardaparques como patrullas y médicos. Y también los guías de montaña que han hecho lo suyo, que cada vez están más profesionales y hasta inclusive a veces dejan sus expediciones privadas, por las cuales están cobrando y son responsables para ayudarnos con los pacientes que tenemos arriba. Y bueno, versus, por ejemplo, la otra temporada, la temporada 2010-2011, que tuvimos 6 muertos y también acá abajo, 23 pacientes internados hospitalizados graves en los distintos hospitales de Mendoza. Son temporadas y temporadas. Y sí, hay muchos factores que juegan a favor o en contra de estas catástrofes que vemos en la montaña, ¿no? Doctor, a veces es muy difícil comprender desde el llano lo que ocurre en la altura, ¿no? En el sentido de lo físico, de cómo afecta la altura el cuerpo humano, la posibilidad del raciocinio incluso también. Y en este caso, bueno, el cuerpo de Graciela López todavía no ha sido recuperado. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no lo bajan? Y realmente cuesta comprender desde acá lo que cuesta movilizarse a esa altura y con los riesgos que se corran, ¿no? Bueno, son cosas que a veces es difícil de comprender cuando no se ha estado en la montaña y a esa altura. No, por supuesto. De hecho, bueno, cada vez que hay un cuerpo que bajar es un operativo muy grande y muy riesgoso para la gente que lo baja. Hay que bajarlo y movilizarlo en una camilla. Hay que hacer sistemas de anclaje y seguridad para... Porque no es como ahí uno con una tabla rígida en la ciudad o en el llano que se carga entre cuatro personas o hasta dos y listo, ¿no? Acá es difícil, las condiciones son otras, hay nieve, hay... Bueno, no conozco el terreno exactamente, pero deben estar ahora en estos momentos en esa tarea. Son muchos los colaboradores que están trabajando, que trabajaron en este rescate y en breve estará el cuerpo en la ciudad y, bueno, si se realiza una autopsia, sabremos bien cuál fue la causa de muerte. Pero sí, como decías vos recién, el tema del raciocinio, el tema de cómo funciona el cuerpo en la altura, es realmente difícil de explicar para que no practique el deporte. La serie de eventos así, cómo se va deteriorando el cuerpo, como decimos nosotros, la fisiopatología de las enfermedades de la altura, son claras y todas empiezan de la misma forma. Todas empiezan con síntomas de la mala aclimatación del cuerpo a la altura, como el mar agudo de montaña, que esa es la primera enfermedad que suele aparecer. Y hay síntomas que son tolerables y síntomas que no. Por ejemplo, dolor de cabeza, un poco de náuseas e insomnio. Eso nos da un mala agudo de montaña leve, que todos lo padecemos cuando subimos a la altura y nos permite, bueno, con analgésicos, con una buena hidratación o adecuando a la velocidad de ascenso, ir superando esos síntomas y ir sorteándolos. Pero después el cuerpo empieza a advertir, los síntomas empiezan a agravarse, como vómitos, como mareos, como un montón de síntomas más que el cuerpo avisa y muchas veces la gente no desoye las señales que le van dando al cuerpo. Y por el tiempo, invertido en la expedición, por el dinero, por el entrenamiento, por lo que fuera, oculta estos síntomas o se automedica, o a pesar de tenerlo, sigue subiendo y sigue exponiéndose. Y por ejemplo, del mal agudo de montaña severo, que ya hay síntomas neurológicos y demás, al edema cerebral hay solo un paso. Y la fisiopatología es la misma. Y sigue el raciocinio, se mentece, por ejemplo, el famoso video que dio la vuelta al mundo del rescate... De Campanini. De Campanini. Sí. Así es cuando realmente le tenemos que hablar a una persona con un edema cerebral para que intente colaborar un poco. Hay que insultarlo, confrontarlo y demás, porque yo te lo puedo decir en carne propia que una vez, bueno, padecí un principio de edema cerebral y estuve, no tan grave como Campanini, pero bueno, gracias a mis amigos me pudieron bajar del plata en muy mal estado, y en mi cabeza no... Estando yo siendo paciente, hablándote ahora del otro lado, en mi cabeza yo solo quería acostarme a dormir en una roca, y no entendía cómo mis compañeros no me dejaban ahí dormir, y yo estaba completamente convencido que era lo que necesitaba, que era lo mejor y listo. Y me terminaron hasta pateando para que caminara mis compañeros, porque uno, cuando la cabeza trabaja mal, con tan poco oxígeno en la altura y demás, uno no entiende, uno no puede tomar las decisiones, y es para eso que hay que ir acompañado, o hay que ir con un guía profesional cuando uno va a asumir un riesgo para el cual no está del todo preparado. El riesgo se conoce, se mide y se gestiona. Para eso tenemos gente muy idónea y muy profesional en la provincia, como son nuestros guías de montaña que salen de la escuela.